Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente reencontrarnos con ustedes. Soy Alberto Eche Crevalú, les damos la cordial bienvenida a una edición más de su programa La Noticia, siempre por la señal de Telecable Smart y su canal exclusivo Clips TV Canal 8. Bienvenidos al programa. Bueno y queremos también saludar a todos los amigos que el día de hoy han estado presente en el Estadio Sesquicentenario, pero lamentablemente pues ya la población sechurana, el aficionado sechurano está pidiendo la cabeza de Miguel Miranda, así que hay que ver cómo se va a hacer la bocana, pedía el estadio lleno, ha tenido el estadio lleno y bueno, lamentablemente perdimos, vamos ganando el partido y finalmente lo hemos perdido dos a uno y eso que por poquito y nos golean. Vamos nosotros, bienvenidos al programa, eso lo estaremos comentando después y aquí en nuestro programa. Bienvenidos. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud, con más de catorce especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad, calle Leóncio Prado trescientos once, abogado Armando Arevalos Z, alcalde de la provincia de Sechura, juntos, todo lo podemos. Techo Norteño, brindando calidad de vida, aprovecha los bonos de techo propio. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice, juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de ochenta y cinco canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica, calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Y queremos comunicarles que el Centro Médico Cismedic Bayobar viene realizando una gran campaña odontológica que empieza desde el lunes veintidós y va a culminar el sábado veintisiete de agosto. Se realizará la curación y extracción y profilaxis de dientes a precios de oferta. El horario desde las ocho de la mañana hasta las once de la mañana. Te recordamos, Cismedic Bayobar, con esta campaña odontológica. Desde el día de hoy, lunes, ha empezado esta campaña y se extenderá hasta el sábado veintisiete de agosto. También queremos comunicarles atención a este comunicado del grupo Techo SAC. Atención, Techo Norteño SAC comunica a la población de Sechura que, habiéndose completado la asignación de bonos familiares habitacionales de la primera convocatoria del programa Techo Propio para el año dos mil dieciséis en la modalidad de construcción en sitio propio, motivo por el cual ha quedado suspendido temporalmente los registros de contratos y desembolsos de los bonos, los cuales se reactivarán en la apertura de la segunda convocatoria que daremos a conocer oportunamente. Por lo tanto, a la fecha se encuentra apertura la convocatoria del programa Techo Propio en la modalidad de mejoramiento de vivienda. Esta modalidad es la modalidad para la cual se ejecutan obras de construcción de techo aligerado con un bono que te regala el programa de nueve mil ochenta y cinco soles, totalmente gratis que no tienes que devolver. Para participar de dicho programa deberás presentar a nuestras promotoras que te visitarán en tu domicilio la copia de tu DNI, título de propiedad, copia de los DNIs o comunicarse a los siguientes teléfonos. Atención, al 073-6003-67 o también al 073-6003-70, número de RPM, numeral 999-96-8826. Atentamente, Techo Norteño, compañía del grupo Techo SAT. Ahora sí empezamos con la información y empezamos contándole que conversamos con la directora de la UGEL de Sechura, la profesora Marcela Cornejo Zapata, sobre estos temas, sobre el aplicativo que ha llegado al Perú y que está causando muchos adectos a este aplicativo, como es el juego del Pokémon God. Hemos conversado con ella qué iniciativas está dando a las instituciones educativas de aquí de nuestra provincia de Sechura, ya que hemos notado muchos estudiantes con su celular también jugando este juego, valga la redundancia, en las redes sociales. Hemos observado ahí cómo en el Perú ha calado hondo este juego. Y también hemos conversado sobre las instituciones educativas que vienen participando de los Juegos Florales. ¿Qué nos ha manifestado? Aquí están sus declaraciones. Bien, amigos de la noticia, vamos a conversar en esta oportunidad con la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, la profesora Socorro Marcela Cornejo. Buenos días, profesora. Bueno, dos temas muy importantes. Con respecto a este juego que se viene difundiendo a nivel mundial y que ha llegado al Perú, corren peligro, digamos así, los chicos tienen un riesgo de que ellos también se involucren en este tipo de juegos cibernéticos. ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado la UGEL de Sechura? Bien, buenos días, televidentes de CLIC TV. Sí, a nivel de lo que es UGEL de Sechura, se les ha enviado un oficio múltiple a los directores de las instituciones educativas para que tomen las medidas, sobre todo preventivas, ¿no? Con lo que tiene que ver con el uso del celular dentro de las instituciones educativas. Como es de conocimiento, bueno, de toda la comunidad, está prohibido el uso de celulares, salvo que algún docente lo haya solicitado para desarrollar algún tema educativo, ¿no? Pero si no hay esa situación, el uso del celular está prohibido. Y bueno, hay una alerta, ¿no? A nivel de instituciones educativas y los directores están actuando a través de lo que es el comité de tutoría, que tiene la responsabilidad de implementar esas medidas que signifiquen la prevención para que los estudiantes no hagan mal uso, en este caso, de estos juegos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un docente o de repente hay el trabajo de los brigadieres, ¿no? De los policías escolares, este trabajo que también tienen que ser capacitados. Claro, bueno, a nivel de la coordinación, de la tutoría, hay todo un equipo, ¿no? Y también hay una organización estudiantil, hay brigadieres, hay policías escolares, entonces ellos colaboran con lo que es el orden, con la disciplina y si observasen, ¿no? De que de repente algún estudiante está portando un celular con la instalación del aplicativo, ellos informan, pues, ¿no? Informan a su tutor, a la auxiliar de educación o, este caso, al coordinador de tutoría, ¿no? Para que, bueno, se decomisa el celular, si es que hubiera eso, ¿no? El procedimiento es que se decomisa el celular y se llama al padre de familia para que se le haga la entrega y se da la orientación tanto al estudiante como al papá para que pueda conversar y dialogar con sus hijos sobre los riesgos que significa el uso de estos aplicativos, que son totalmente adictivos, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para los niños, los alumnos que nos ven y dicen, no, es un juego que no nos va a entusiasmar mucho, es un pasatiempo, pero finalmente son esclavos, vemos muchos accidentes que se han dado, robos, incluso, ¿no? Porque son, se distraen haciendo este juego. Yo creo que, bueno, un mensaje a nuestros estudiantes que, en este caso, se dediquen a actividades recreativas, pero que les signifique un sano esparcimiento, ¿no? Y no es que la tecnología sea mala, porque no lo es, sino que no debemos dar un mal uso. Y el mal uso es cuando tú abusas, ¿no? El del, en este caso, hacer un abuso en términos de horas de utilizar este tipo de equipos tecnológicos, ¿no? Por eso, entonces, el consejo también a los papás, ¿no? Porque los papás tienen que estar atentos, observando qué están haciendo sus hijos y brindarle la orientación respectiva. Bien, otro tema es con respecto a los Juegos Explorales, sabemos que la institución San Martín ha ganado, hay otras instituciones también que están participando. Sí, bueno, los Juegos Explorales, a nivel de ya regionales, tenemos que ha ganado la institución educativa San Martín de Sechura, ¿no? En lo que es banda, y ayer se ha clasificado para la macro regional también el Colegio Miguel Grau, con dos categorías B y C, en lo que tiene que ver con artes musicales, ¿no? Y, bueno, mi felicitación a las dos instituciones educativas, y no me queda más que decirles que se sigan preparando porque viene una competencia más fuerte que la etapa macro regional que, si no me equivoco, se desarrollará en la ciudad de Trujillo. Felicitaciones a todos ellos, ¿no? Y que Sechura siga adelante. El apoyo por parte de la UGEL para coordinar de repente los pasajes, porque a veces ellos tienen inconveniente cómo viajar, usted lo ha vivido también. Bueno, en el caso de la macro regional hay un financiamiento ya que viene de la dirección regional. De todas maneras, se van a hacer las coordinaciones respectivas a fin de que los estudiantes y los padres no sean perjudicados en lo que es el tema económico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya en estos días, de tal manera que no existan inconvenientes y la delegación que nos represente como UGEL Sechura, y no solamente como UGEL Sechura, porque ellos son ganadores a nivel regional y van representando a la dirección regional de educación Pira. Así es. Gracias a ti, Alberto. Bien, y no se olviden de pasar por Fuente de Soda, Eva, no todos los días le atiende desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, y de las cinco y media de la tarde hasta las doce de la noche. Ya sabes, padre de familia, la institución educativa particular Talentos, una institución nueva que viene trabajando al servicio de la educación de la provincia de Sechura. Queremos saludar a su promotora y directora, la profesora Liliana Eche Querevalu, institución educativa particular Talentos trabajando por la educación en Sechura. Continuamos, amigos, con la información y queremos contarles que el comandante Julio García Solano nos informa acerca de dos temas que han acontecido este fin de semana. Un presunto acto de violación por un individuo en Puerto Rico, Bayobar, y otro caso de un joven que ha sido agredido en una cantina pues presuntamente con arma blanca. Estos dos casos se vienen ventilando ya en la fiscalía de la provincia de Sechura. ¿Qué nos informa el comandante? Lo tenemos aquí para Clips TV. Para comunicar a la opinión pública de acá de Sechura de que el día de ayer había una intervención muy importante. El teniente de la comisaría de Puerto Rico con su personal ha capturado a la persona de Alexandro Pasache Suyón. Esta persona había aprovechándose de la noche, había ingresado a un baño de una vivienda donde ha procedido a violar a una señorita que tiene 19 años pero sufre de retardo mental. Esta señora tiene una edad mental de 3 a 4 años según lo que dice el médico legista. Este hecho lamentable ha sucedido en el día de ayer en la hora de la noche en la jurisdicción de la comisaría de Puerto Rico. En este momento hemos procedido en horas de la madrugada inmediatamente en un operativo, el teniente me informó y me he dado cuenta y se ha procedido a la captura en forma inmediata de esta persona. Se le ha intervenido casi en el lugar, cerca del lugar. La mamá se percató de que la niña no venía a la casa y estaba haciendo uso de los servicios higiénicos. Cuando se va al lugar se da cuenta de que estaba cerrado el servicio higiénico y se encontraba esta persona en el interior prácticamente dando rindas a sus bajos instintos. Esta situación inmediatamente se hizo de conocimiento de la comisaría de Puerto Rico y el teniente con su personal inmediatamente procedieron a la intervención. Está en pleno sujeto de investigación en estos momentos, se ha comunicado al Ministerio Público. Lamentablemente informó de que el resultado del médico legista se ha leído positivo, en este caso para la violación. Asimismo el día de ayer también cuando nos encontramos aquí en la comisaría, nos fuimos alertados de un hecho que había suscitado en un bar que se llama Sol y Luna, acá frente al cementerio. En este bar una persona de nombre, perdón, Lener, Saltación Ayala, se encontraba ahí compañía de otra persona, departiendo unas bebidas y dejó su teléfono celular a la recepcionista para que lo cargue. Después de un tiempo prudencial ya decidió retirarse el lugar y cuando le pide el teléfono, en este caso a esta persona, le indicó que no estaba y que había sido sustraído. En el lugar solamente habían tres personas que estaban ahí, la señorita que atendía, el hermano y un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que también se encontraba en el local. Al él increparé la actitud para que le devuelvan su teléfono, el hermano de la que recepcionaba, le dio una puñalada en el abdomen. Esta persona ha sido en estos momentos evacuada a la localidad de Piura, está en el hospital regional en observación. Me informé por intermedio de su mamá de que se encontrara estable, ojalá que el recurso del día se mejore. Inmediatamente nosotros procedimos a hacer un operativo en el lugar, fuimos al lugar y cerraron el local. En hora de la madrugada, después de una vigilancia, el personal de la cara de la comisaría, a la hora que han abierto el local, hemos procedido a ingresar, hemos intervenido en este caso a la señorita que estaba en el local, que es la que atendía y que es prácticamente, ¿no?, ha visto todo el hecho, ¿no?, que es la que... y ella es un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Bueno, ella es apellida Venegas Julca, ¿no? El autor de la... en este caso de la lección es Joel Venegas Julca, ¿no? Y su hermana es... también apellida Venegas Julca, ¿no? Ella es la que se le ha intervenido acá para justamente... que estaba en compañía de Mauricio Chávez Marcelo, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Esta persona en este momento se encuentra sujeto a investigación. Estamos tras la... la búsqueda y captura, en este caso del autor de los que estamos dentro de las 24 horas de la flagrancia. Esperemos que en las próximas horas su captura, toda vez que ha sido plenamente identificado. Eh... como ustedes ven, el día de... de ayer ha sido una... una noche prácticamente bien movida, quedan sin chura, por estos dos hechos prácticamente de gravedad. Esperemos que nosotros, con el patrullaje intensivo y todas las diligencias del caso, eh... que hacemos la policía a fin de contra de estar los delitos, podamos aplacar de este tipo de situaciones. Es lamentable, ¿no? Este hecho... los dos hechos son lamentables, ¿no? El que ha sucedido en Puerto Rico y acá en Senchura, toda vez de que la población, este... quiere calma, no quiere paz y un equilibrio en este caso, ¿no? De todo de seguridad en toda la jurisdicción. Según me han informado, este es una sola puñalada en el abdomen, que prácticamente, este... profunda. Eh... al parecer no la ha comprometido. Según tengo conocimiento por lo que me ha informado su mamá, no le ha comprometido ningún, este... órgano vital. Pero de todas maneras, por la... por el hecho, ¿no? Por la profundidad, en este caso, de la... de la lesión, se encuentran ahorita en observación en la emergencia del hospital Cayetana Heredia de Pura. Bueno, definitivamente, este conocimiento público, pues, que acá en Senchura se están incrementando los actos de violencia. La semana pasada también ha habido este acto de violencia, había una agresión a una persona también como consecuencia del excesivo consumo del uso de alcohol. Entonces, este... estamos, este... coordinando con la municipalidad, con el patrullaje integrado, con Serenazgo, ha habido operativos constantes en estos bares, que eh... nos tienen licencia, algunos, ¿no? Justamente para contrarrestar este tipo de violencia en esos lugares. Bien, y esperemos que la policía y el Serenazgo siga trabajando sobre estos casos que se vienen ventilando. Bien, por otra parte, amigos, eh... al pedido y al llamado de los pobladores de Bécará. Nosotros hemos asistido para, eh... conversar con los pobladores. Ellos están pidiendo que las autoridades, sobre todo las autoridades distritales y provinciales tomen cartas en el asunto. Ellos tienen el problema de que no tienen un recinto deportivo donde eh... hacer o recrearse en el deporte allí en Bécará. Hemos conversado y hemos constatado que ellos nos manifiestan de que hay una cancha, hay una loza deportiva en mi estrellita en el barrio, en el barrio sur de Bécará, que está en total abandono, no tiene mantenimiento. Ellos, sin embargo, han presentado documentos a la municipalidad distrital de Vice y aquí un llamado para el alcalde distrital, el señor Francisco Paiva Martínez, así como también un llamado para la autoridad provincial, el doctor Armando Arevaloseta. Ellos nos manifiestan que en campaña, tanto eh... para la alcaldía distrital como la... para la alcaldía provincial, llegaban a ofrecer, según lo que nos manifiestan, ellos les han apoyado en la... en mayoría esta... estos dos, esta villa como es Bécará y Letirá. Sin embargo, ahora se sienten olvidados. ¿Qué es lo que nos han manifestado? Lo siguiente, sobre todo, el problema de que ellos no tienen una cancha deportiva en buen estado donde jugar su fútbol. Veamos. Y para decirles que nosotros el reclamo es una sobre la energía eléctrica que nos los han cortado, han llevado todo el... han recogido el... sin embargo, el medidor, el cableado. ¿Qué ha sucedido eso? Tiene como... tres meses ya. Tres meses. Tres meses ya tiene. Y... hasta el día de hoy hemos presentado documentos a la municipalidad para que nos los vuelvan a reinstalar. ¿Y los documentos tenemos acá? Aquí está el documento donde nosotros le pedimos a la... a la municipalidad para que nos los vuelvan a poner la luz. Sin embargo, pedimos una vez que también nos quedaron para que nos hagan una cancha sintética de hasta el día de hoy en ninguno de los dos campos que son dos campos deportivos. Este es plataforma, losa deportiva y el de ya es cancha deportiva. Justamente, una vez un niño estuvo ahí jugando y se... se... se lastimó la pierna. Y eso es de lo que están malos las... las mallas de por... de los arcos también. Y el señor que queremos que nosotros nos hagan, nos arreglen las mallas, nos arreglen la cancha que... sin embargo, tiene años que el alcalde, cuando fue el doctor Armando Arevalo, él inauguró esto, él hizo esto y hasta el día de hoy nuevamente pedimos... por ejemplo, tenemos regidores acá de Becará. ¿Qué han hecho los regidores? Uno nomás hizo que nos pongan esta malla de acá y esto. De ahí, han pasado ya ahorita otra regidora y no hace nada nuevamente. Ya esto ya viene desde tiempos tras ya con esta gestión que estamos haciendo, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos nada... nada positivo, una... una respuesta por parte de las autoridades. Y bueno, prácticamente no sé por qué motivo será así. Cuando... ¿Las autoridades provinciales han venido acá a Becará? Sí, también hicieron una inspección que... Tengo entendido que hicieron una inspección sobre la cancha deportiva de allá y quedaron en eso, que también iba a venir una ayuda acá, pero lamentablemente hasta el día de hoy seguimos a la espera de eso y... No, no se acercan, hasta no hay respuesta y no se acercan ya prácticamente, como decimos a veces a la hora de las campañas políticas, se acercan acá, dicen de todo, pero vino acá y nos dijo pues que... Si él llegaba al cargo de ser alcalde por ahí, este... Él iba por ahí a apoyarnos en algo, pues, pero todavía seguimos esperando, pues, ojalá que tampoco termine la campaña y no se olvide del todo de acá de nosotros. Que por lo menos vuelvan a poner la luz, porque siempre aquí jugamos de noche y lo compongan, porque miren, ahí está sobresaliendo y uno corre ahí, si cae, patea ahí, puede lesionarse, joderse los pies. Eso es lo que pido primero, que compongan y puedan poner la luz, ahí que compongan los arcos. Pedimos al alcalde esto, que nos componga primeramente, lo más necesario es la luz, que a veces jugamos de noche, así ya de noche ya no podemos jugar y siempre hay de noche que tenemos... ¿Ustedes antes jugaban de noche? Sí, de noche y ahora solo de día ya anochecer ya nada. Queremos que esté acá el alcalde, que venga a ver el campo, pues porque para que vea la problemática que necesitan. Esa arena que ven allá, con el viento se entra a la cancha. Nosotros tenemos que estarlo limpiando. Por ejemplo, queremos la presencia del alcalde para que él mismo sea testigo de lo que pasa acá. Han presentado también un documento con un memorial, donde están firmando todos los vecinos, toda la población de Becará. Sí, sí, justamente todos los pobladores aquí del barrio sur, así jugamos, jugamos aquí este fútbol. Llamar al doctor Armando Areva, lo que venga a ver acá, como prometió cuando vino a ver acá, andaba en campaña a prometernos aquí que iba a cumplir con la plataforma, que lo iba a arreglar, pero hasta ahorita ni viene siquiera. ¿A él le apoyaron en su campo? Nosotros le apoyamos, votamos por él ahorita. Ni se acuerda que vino acá a Becará, a esta plataforma vino. Ahorita pues que venga, como ya está el alcalde, que venga acá a Becará. Bueno, el llamado a las autoridades sería que nuevamente se acerquen para, o si esa gestión ha estado, que abran los documentos o algún archivo ha de haber quedado ahí para que se vea esto. Y el llamado que le hago a las autoridades, pues que se acerquen acá. Un arquero o digamos una persona, un joven no puede utilizarlo, porque está expuesto, señores, miren estas puntas, expuesto su integridad física. Imagínense, no podemos incentivar al deporte. Si nosotros decimos que el deporte es salud, que el deporte es vida, así no se puede incentivar al deporte. No podemos tener a un pueblo pescador, a un pueblo que, según lo que nos manifiesta, ha apoyado a la gestión actual, abandonado en el deporte. No tienen otra cancha deportiva, es su único centro de esparcimiento en cuanto al deporte. Vemos acá también el cable de fluido eléctrico, miren expuestos. Entonces realmente no hay corriente eléctrica en este momento. Expuestos y este es el pedido que hacen los pobladores de Becará. Si bien es cierto, vemos ahí las tribunas, un techado, unas mallas también, y nosotros, bueno, esperamos solamente la respuesta. Ya mire, también decirle aquí que si hacemos deporte, jugamos, pues, justamente así en la cancha de acá. Pero los arcos se deterioraron, se quebraron. Últimamente se les ha puesto palo por el medio, como son tubos, para que estén bien los arcos. Vean una presentación siquiera, más o menos, porque en la vida los vamos a tener tirados ahí. ¿Y quién les ha donado esos arcos? ¿Cómo se han financiado? Los arcos nos los donó un amigo, y a la vez maestro, tiene su taller en Parachique, ha sido de soldadura. Él es natural de Talara. ¿Para qué? Como tiene buenas amistades acá, y es buen amigo, nos donó los arcos. Él ha sido el que nos ha donado los arcos. Nosotros le pedimos al alcalde, porque ya mucho tiempo está abandonado aquí nuestro pueblo, nuestro barrio. Todo aquí, esta cancha, todo lo tiene abandonado. Es su promesa, su promesa. Solo cuando van a su candidatura, ahí sí vienen a decir que tal cosa, no tal cosa, con tal que le dejan el voto, y ahora no. ¿El alcalde vino por aquí en su campaña? En su campaña, todo esto, y han estado viendo que sí nos iban a hacer hasta la canchita que iba a hacer un mini estadio. Hasta ahorita nada. Está abandonado todo, lo tenemos abandonado. Y esto es por nuestros hijos. ¿Qué quiere el alcalde? ¿Que nuestros hijos se vayan en mal camino? ¿Que ellos se ponen en la borrachera? ¿O siquiera aquí se entretienen nuestros hijos? Por eso no estamos pidiendo esto. ¿El alcantarillado también es un problema? El alcantarillado, igualito está el problema. Dijeron que nos iban a poner agua todo el día, 24 horas. Ahorita no tenemos ni agua siquiera. Tenemos que estar ajuntando agua para tener agua, si no, no tenemos ya agua. Entonces se le pide al alcalde que también haga. Así también para hacerle de conocer al alcalde provincial y distrital, porque estamos abandonados. Que vengan a ver, mira aquí, este es una plataforma y vean el material que hay aquí, que están haciendo sus obras aquí. Antes aquí lo tienen en la calle. Esta es calle, no es para tener esto aquí. Y reclamarle que estamos abandonados. Cuando vino por su voto, hasta nosotros andábamos por allá haciéndole su campaña, pero ahora nos ha abandonado. Provincial y distrital ofrecieron todo para el pueblo, pero ahora no hacen nada, no hacen nada. Y le pido que vengan ellos propios a ver acá, que vengan para que vean lo que está sucediendo aquí en el pueblo y en nuestro barrio. Bien, ahí hemos conversado con estos pobladores. La mayoría de pobladores ha dado su punto de vista. Un saludo para mis amigos que hoy día estábamos por allá conversando en Becará, en el barrio sur. Bueno, ellos ven el programa y confían en este programa, que las autoridades le van a escuchar. Ellos nos han manifestado de que si no encuentran solución, ellos van a venir en una marcha de protesta. Según lo que nos hemos, tenemos registrado todo lo que nos han manifestado allí, porque hemos conversado muchísimo tiempo. Hay muchos más pobladores que sinceramente le hablan fuerte al alcalde. Señor Armando Arevalos Z, nos manifiestan que se ha dejado un proyecto, ya hay un perfil, un expediente de una cancha de grasa sintético, y que ellos no entienden por qué este proyecto está durmiendo eternamente, al parecer. Entonces, ellos estaban solicitando que usted cumpla con su palabra, según lo que nos han manifestado. Usted prometió, nos manifiestan mejorar esta canchita deportiva. Y sobre todo también sé que me están viendo en Vice, el alcalde distrital, el señor Francisco Paiva Martínez. Según lo que nos estaban manifestando los pobladores, al parecer hay un favoritismo, porque ellos nos manifiestan que solamente en el distrito capital de Vice se vienen ejecutando obras, y en estos centros, en esta villa como es Becaray y Letirá, nada que ver. Ellos están teniendo también el problema con el alcantarillado y el agua. Entonces, esta población, por eso se ha acercado a nosotros. Han venido hasta acá, nos han pedido para ir, nos han pedido para nosotros constatar in situ, y ustedes han visto a la población acá, ¿no? Pero, realizando esta nota, llegaron dos trabajadores, un funcionario y un trabajador de la Municipalidad Distrital de Vice. Nos referimos al señor Pascual Ipanaque, y al ingeniero Julio César Panta Ruiz. Él es subgerente de servicios comunales de la Municipalidad Distrital de Vice. Con ellos hemos conversado. ¿Cuáles son las iniciativas de solución para esta canchita deportiva? Porque lo que nos solicitan nuestros amigos de Becaray, es que, aunque sea, repongan el fluido eléctrico. Porque esto es inaudito. Ellos nos dicen que han tenido, ellos pagaban, durante 10 años, el servicio de energía de esta loza deportiva. Sin embargo, cuando pasa a manos de la Municipalidad Distrital de Vice, se han endeudado. ¿Y cuánto es la deuda? Lo tenemos acá, mediante este documento que tenemos en nuestras manos. El monto de deuda es de 377.30 céntimos. 377.30 céntimos que no puede pagar la Municipalidad Distrital de Vice, y es por eso que les han reiterado, ahora ya no pueden hacer deporte. ¿Qué es lo que nos han manifestado estos dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vice? Aquí lo tenemos. En cuanto a esta situación de deportes, estamos coordinando con la Comisión de la Municipalidad Provincial, en vista de que hay cuatro propuestas acá, de cuatro organizaciones, para que se haga una plataforma en cada lugar. Pero conversando con el alcalde, la propuesta es que se haga un solo polideportivo, o sea, una sola inversión para que no se dispersan los capitales. Entonces, en este momento, ya se ha pedido la elaboración del expediente por intermedio del centro poblado. El señor Domingo Panta y Panagué, que él es el alcalde, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahorita, justamente, es ya designar el lugar donde sea el polideportivo, para que se haga una sola inversión, ¿no? El problema de acá, que de la luz que no hay, es, bueno, es una situación de que, a nivel de la Municipalidad Distrital, no está haciendo el pago en el momento adecuado, ¿no? Oportuno. Y esto no es solamente acá, de estas plataformas deportivas, sino también a nivel, por ejemplo, de la Casa de la Cultura del Centro Poblado, también han estado sin luz, ¿no? Así que, mediante gestiones, se ha logrado que recién se nos ponga luz ahí, para que el personal técnico pueda trabajar. ¿Qué manifiesta el alcalde, don Domingo Panta, sobre esta problemática que tiene la población? Bueno, en cuanto al problema, más que todo es un problema en cuanto a la luz pública, ¿no? A los lugares, por ejemplo, como son las plataformas deportivas, o en este caso, la Casa de la Cultura, los parques, ¿no? carecen sin luz. Entonces, mediante una gestión, inclusive, que se ha hecho recientemente, con el apoyo de la Municipalidad de Sechura, del área de infraestructura, se ha dotado de luz el Parque de la Amistad. En este momento contamos con luz. Pero es un apoyo que se ha logrado de parte de la Municipalidad de Sechura. En primer lugar, recién me informo, me entero por los jóvenes, de que la luz se le ha sido cortada en los meses que se ha hecho responsable la Municipalidad. Según ellos, han dado responsabilidad tres meses y la Municipalidad no ha pagado. Pero en ese sentido, se ha cortado la luz. O sea, que ellos anteriormente, cuando han estado pagando, han tenido luz. Entonces, la iniciativa es de que, por intermedio del Centro Poblado, se le exija a las comisiones de que se les restituya la luz inmediatamente. Porque en este momento, pues, los pescadores, los jóvenes están acá. ¿Usted va a ser como parte colaborador de la Municipalidad? Por supuesto que eso, inmediatamente, lo vamos a dar a conocer al señor Domingo, para que se trate de, lo más rápido, arreglar este problema a luz. Que se pague la deuda y que se les ponga luz. Yo soy el gerente de servicios comunales de la Municipalidad Distrital de Vice. Y, bueno, estamos escuchando la problemática que manifiestan aquí la población respecto al mantenimiento de las canchas deportivas. Bueno, por parte de la Municipalidad, bueno, se vienen haciendo mantenimientos, que sí, que si bien es cierto, es en la parte de ahí de Vice Cercado. pero acá en Becará, como ya acá la población lo viene manifestando, viene existiendo la necesidad de mejorar, ¿no?, como manifiestan, se ven en la necesidad. ¿Usted acepta, por ejemplo, que en Vice se vienen haciendo, bueno, hay recintos deportivos, sin embargo, aquí en Becará manifiestan haber apoyado la gestión que lidera el señor Francisco, y sin embargo, no les prestan atención? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, yo también como poblador letireño, también siento la necesidad, ¿no?, de que también allá en el pueblo de Letirá se haga la construcción o se haga el mantenimiento de dichos parques, ¿no? Si bien es cierto, también Sechura, la Municipalidad Provincial de Sechura, se comprometió a hacer la elaboración del expediente técnico o del perfil técnico, pero hasta la fecha ya va pasando un año, un año ocho meses, pero hasta el momento no he hecho la, no tenemos ninguna respuesta en ese tema, porque se sabe de que con el ingeniero Pedro Arevalo, gerente de infraestructura, se comprometió a hacer ese complejo deportivo ahí en la vía de Letirá. Y es justamente que también, como ya lo manifiestan aquí los muchachos, también, Sechura, a través de la gestión del doctor Armando, también se ha comprometido a hacer un complejo deportivo, pero ya con la consigna de que cada uno de ellos se comprometan a, lleguen a un acuerdo de que se haga la construcción de solamente un complejo deportivo. ¿Cuáles serán sus iniciativas usted como funcionario de la Municipalidad Distrital de Vice? Bueno, las iniciativas que venimos ya tomando en el marco a la mejora de los servicios públicos, bueno, en Vice ya se viene trabajando lo que es el mejoramiento de los parques y jardines, que consigna en el pintado, en el mantenimiento de las bancas, en el alumbrado público, porque si bien es cierto también ahí en Vice los parques han estado también así, sin luz. Yo le estoy pidiendo la iniciativa para la problemática de aquí, de esta cancha deportiva, bueno, sabemos que los parques es otro tema, la pregunta es con respecto a este parque, ¿qué iniciativas usted como funcionario va a hacer? ¿Usted ve acá que los pobladores se han levantado de alguna manera y están exigiendo que se reponga o que al menos se le dé mantenimiento a esta cancha deportiva? Bueno, desde acá mi compromiso, hoy día vamos a hacer llegar la propuesta ahí a la municipalidad para que a partir de esta semana se haga ya las respectivas con la empresa Inosa para poder cancelar el tema del servicio eléctrico. Además, como ya lo había más infestado el señor Pascual, hoy día se ha hecho la entrega de la pintura, también en conversaciones en coordinación se había quedado de que también se ha hecho la entrega para pintar este polideportivo. Hoy día venía a pintar. Sí, hoy día hemos traído la pintura para que ya le dean algo de mantenimiento aquí en el tema de este parque. Pero la solución no solamente es un pintado. Bueno, sí, ya como le manifiesto voy a conversar también con el gerente de infraestructura porque también él maneja el tema de las obras, maneja el tema del presupuesto, ¿no? Es un presupuesto más amplio. Ok. Su nombre, por favor, y el cargo, ¿qué es? Bueno, mi nombre es el ingeniero Julio César Panta Rumiche, gerente de servicios comunales de la Municipalidad Distrital de Vise. Ahí estaba el ingeniero Julio César Panta Rumiche. No sé cómo se enteraron que la noticia estuvo allí, llegó una moto de la Municipalidad Distrital de Vise para hacer un pintado. Esa no es la solución. Nada, no, no señores, no me van a vestir, no le van a poner una carita nueva, nada más así, de pantalla para decir que ya han apoyado. La solución no es un pintado de los tubos. Ellos necesitan que le repongan la luz, le reitero, reitero, señor Francisco Paiva Martínez, la población está indignada, mis hermanos de Becará están indignados. Ha habido mucha gente que ha declarado, ha declarado con fuerza en contra de, voy a decirlo así, porque eso es cierto, en contra de, tanto del alcalde distrital, el señor Francisco Paiva Martínez, y duramente también al alcalde Armando Arevaloseta. Hay que tomar medidas, porque, por eso, no pequemos de hacer promesas, las promesas no nos sirven para nada, porque después cuando no se pueden cumplir, hacen confiar a uno, uno va, presenta un proyecto, pide apoyo a una autoridad, las autoridades se comprometen, dicen, sí, 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 te voy a apoyar, pero apóyame tú, sí te voy a apoyar, pero vamos haciendo esto, cuando se ven servidos, como dicen, se olvidan, no te vi, no te conozco, espérate, no hay esto, primero voy a atender, es cierto, hay que entenderlos que hay que ir de repente atendiendo a todo, pero estos señores, hace tres meses que les han retirado hasta el cableado de esta canchita deportiva, ellos vienen desde hace mucho tiempo oficiando a la municipalidad de Vice, pidiendo mediante memoriales que se les mejore esta canchita, que se vea este proyecto del polideportivo ahí en Becará, sin embargo, parece que duerme el sueño eterno este proyecto, por favor, ellos manifiestan de que si no hay solución, van a venir en marcha a la municipalidad provincial, es lo que nos han manifestado los amigos de Becará. Bien, también hemos hecho otras notas que los iremos de repente haciendo públicos a lo largo de nuestros programas porque tenemos que cumplir con la información también que tenemos pactado. Bien, nosotros somos el programa La Noticia y ustedes nos ven a través de la señal de Clips TV Canal 8, siempre por Telecable en Mar. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar a la vanguardia de tu salud con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad calle Leóncio Prado 311 abogado Armando Arevalo Z alcalde de la provincia de Sechura juntos todo lo podemos Techo Norteño brindando calidad de vida aprovecha los bonos de techo propio Francisco Paiva Martínez alcalde del distrito de Vice juntos todo lo podemos Telecable Smart con más de 85 canales llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica calidad en televisión agradece a sus miles de usuarios su preferencia Bien, queremos agradecerle a Fuente de Soda Ébano como todos los días te atiende frente a la Plaza de Armas desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y por las tardes de las 5 y media hasta las 12 de la noche Bien, agradecemos también a Institución Educativa Particular Talentos siempre trabajando por la buena educación en nuestra provincia de Sechura no solo para la promotora la licenciada Liliana Eche Querebalú y a todas las docentes la directora también de esta Institución Educativa Particular Talentos que viene trabajando por la buena educación en nuestra provincia de Sechura gracias al señor Palermo Domínguez Domínguez con la venta de productos alternativos y por las noches lo encuentra frente a la UGEL vendiendo los ricos y deliciosos emolientes El día de hoy amigos se ha realizado una marcha convocada por los profesionales de la provincia de Sechura un grupo de comuneros ha marchado hasta las instalaciones de la comunidad campesina para tratar de entrevistarse con el presidente comunal allí fueron recibidos por el administrador de la comunidad campesina el señor Percy Yarle Quechunga que les pidió armar una comisión de 10 personas representantes de las entidades que iban realizando esta marcha sin embargo no fue aceptada por los que han dirigido dicha manifestación veamos lo que ha ocurrido Bien amigos de la noticia nos encontramos aquí con este grupo de comuneros de la gloriosa comunidad campesina San Martín de Sechura que vienen realizando esta marcha y efectivamente pues la fundación comunal está con el portón cerrado han cerrado la puerta vemos también hay un número de efectivos de la policía que se encuentran de alguna manera también brindando la seguridad escuchemos a la manifestación de la doctora Ibi Seminario Vamos hermanos caminando acá pues viniendo a protestar contra este señor contra estos sinvergüenzas que están acá en la comunidad porque no hacen nada por nuestras hechuras es lo que están exigiendo asamblea comunal clara que se incluyan a los alcaldes que se vote Ángel Tábara de la comunidad vamos a tomar otras medidas si es necesario por lo pronto estamos marchando pacíficamente para que el señor Sebastián vea que Sechura está en pie de lucha que Sechura ya despertó y que ahora tiene que trabajar para nosotros ¿Quiénes están marchando? ¿Qué organización? Hay como ustedes pueden ver hay personajes que son representativos de diferentes organizaciones y así mismo también a Probes está acá presente muchos muchos sechuranos profesionales mando de obra calificada y no calificada estamos acá presentes Soy sechurana tenemos nuestras riquezas hemos firmado un contrato por 50 años la riqueza se va a acabar en menos tiempo nuestro presidente comunal no nos informa ahora ha convocado a asamblea dos asambleas en un solo día eso es injusto es una burla para los sechuranos yo como comunera me uno asamblea para nosotros representar ahí a la población de sechura sin embargo él hasta el momento no nos da cara no contesta las llamadas y se ha inmudecido hacia el pueblo de sechura le ha dado la espalda y eso es lamentable y decepcionante ahorita estamos protestando aquí que salga alguien de la directiva algún representante desde acá le pedimos que no le dé la espalda a la provincia de sechura que no le dé la espalda a los comuneros hoy estamos exigiendo por ejemplo hay el día lunes una asamblea en la cual se están haciendo dos asambleas por primera vez en la historia donde una ordinaria solamente sea de un tiempo de una hora se están viendo temas de sanciones cuando existe un procedimiento y estamos pidiendo que se establezcan puntos de agenda para de esta manera tener las cuentas claras en nuestra comunidad campesina de San Martín de Sechura estamos ahí trabajando para de esta manera llegar a una propuesta hacer una propuesta una alternativa para los comuneros exigiéndole al presidente Espinosa que atienda acá a PROES porque estamos acá para defender lo que es de nuestro para que nos den trabajo para nuestros hijos nuestros nietos tengan la oportunidad cuanto joven profesional que hoy en día han estudiado para tener una profesión y ahora que pasa que le dan trabajo a profesionales de otra parte estamos pidiendo apertura tienen reunión en Piura para ver todo lo concernente a los pozos yo los puedo atender yo como administrador los puedo atender no hay ningún problema no se encuentran ya les expliqué no ninguno de ellos han viajado a pesar de que el conocimiento público que temprano están llamando para que vayan que se puede hacer que entre una delegación que estás pidiendo Persi que estás pidiendo tú de una delegación para que ingrese que se ingrese una delegación de hasta 10 personas pueden entrar y conversamos hacemos el petitorio y podemos elevarnos en este patio donde muchas veces se han realizado asambleas de todo tipo estamos pidiendo que toda esta masa comunera que está al frente pueda ingresar y luego nos apersonamos directivos a conversar con los dirigentes que hay acá pero no quieren pero no quieren pero bueno nosotros que estamos dando muestras de apertura pero acá el señor administrador no quiere abrir la puerta para que entre la gente y no pueda no pueda recibirnos afuera a todos y luego una comisión nos organizamos para entrar a las oficinas a poder conversar estamos garantizando estamos garantizando que no va a haber ningún acto vantálico la policía da muestra de fe que en toda institución donde hemos sido todo ha sido respetado bajo normas pero no nos quieren hacer ese queremos dar muestras de apertura a nosotros bueno es de conocimiento público es de conocimiento público ningún documento inclusive gente del entorno que trabaja en la comunidad se ha pronunciado a través de redes sociales a través de periódicos a través de medios de comunicación de comunicación pero sin embargo ahora dice que nos desconocemos algo formal pero se supone que los que están al mando de la marcha ahí está Ivi como abogada se supone que los que están al mando de la marcha están representando a toda la masa o me equivoco por qué se deben aperturar que entren 10 personas y conversamos es el mismo pedido que traen todos o no ya pues entonces yo estoy poniendo esa disposición de que pueda ser tengo que salvaguardar todo lo que se encuentra acá abajo la administración de mi persona no somos delincuentes salvaguardar de qué pero de todas maneras hay que ver todo hay que ver todo eso mira Daniel mira Daniel igual igual mira Daniel no porque no somos nosotros venimos a conversar yo estoy abriendo presto de que entre una delegación y conversamos con la prensa incluso que vaya hacemos todo el acta de los acuerdos y se va a elevar a los directivos de la comunidad se está poniendo a la disposición o acaso me estoy negando aquí están todos ustedes yo estoy dándoles esa alternativa elijamos pues para poder entrar y conversamos estructura en ese son no venimos venimos en son de apertura y aquí nos conocemos a ti conocemos a muchos directivos y la intención era de que entre toda la masa comunal para luego nosotros conversar con ustedes los directivos voy a consultarlo y si no yo también yo también voy a porque yo no lo represento a todos señor Daniel se está dando una solución vamos a plantearlo con el resto de la directiva no aceptan que entre la comisión porque dice que podemos atentar contra las instalaciones ustedes quieren que entre la gente si porque no vamos a atentar contra las instalaciones bien bueno nosotros nos vamos por respeto a los señores que han marchado el día de hoy a comuneros que de alguna manera cuando alguien les pide que vayan y marchen por la dignidad de la comunidad eso se respeta muchísimo todos nosotros los comunemos los comuneros tenemos derecho a que se nos informe como se viene manejando nuestra gloriosa comunidad campesina San Martín de Sechura pero hay también que respetar los límites hay que respetar y dar apertura a las soluciones las cosas no se van a solucionar señores si nos ponemos a discutir a pelear a pretender despojémonos de las camisetas políticas despojémonos es hora ya porque eso le causa muchísimo daño a nuestra querida comunidad campesina nunca hay un profesional nunca hay un gobierno ya sea municipal o comunal que colme las expectativas es que no lo va a haber nunca señores lamentablemente hay que reconocerlo no lo va a haber nunca pero eso no significa pues que nosotros estemos de repente qué les digo no sé tratando de buscar culpables tratando de cuestionar tratando de es cierto el señor Sebastián tiene que rendir cuentas se tiene que convocar a las asambleas de hecho se tiene que pedir por qué se sigue manteniendo a este señor a este doctor Távara que viene de una gestión anterior del señor Francisco Coyalachunga la cual ha sido muy cuestionado sin embargo eso es lo que están pidiendo también los hermanos comuneros pero el señor Persillarlekechunga estaba dando una solución tampoco pues se va a pedir que ingrese toda la masa todos los comuneros hay que dar digo yo unas alternativas de solución no podemos entercar en algo que de alguna manera se puede encontrar una solución se puede encontrar una solución hemos conversado por ejemplo con el señor Ramos Paso Nunura que esta es una voz populi que va como candidato por la lista blanca una voz populi hoy día lo hemos entrevistado al señor Ramos Paso Nunura y también hemos entrevistado al señor Santos Valentín Querebalú Periche antes ya habíamos conversado también con el señor Alex eh señor Alexander ¿no? eh que es candidato del rumbo al progreso porque ellos lo están proponiendo y sobre este tema de qué significa la política en la comunidad campesina ¿no? cómo llegó la política a la comunidad campesina porque se ha politizado la gloriosa comunidad campesina que no tiene nada que ver con política y derechos comunales pero lamentablemente lo reconocen los líderes políticos que se ha politizado vamos a ver qué nos dicen bien amigos estamos por acá con la asociación aprobes que bueno han determinado pues de que se organice una comisión de 10 personas cada uno de los representantes que vienen haciendo esta marcha para poder ingresar se ha aperturado esta solución ahí en la comunidad campesina sin embargo van a consultar esta propuesta según lo que nos ha manifestaba el señor he venido aquí en este momento para exigirle Sebastián Espinosa que rinda cuentas que nos explique qué pasó con los dineros de nuestra comunidad cuando tienes que rendir cuentas y eso es lo que se había conversado en tu campaña lo primero que te pedí es que se pare la asesoría legal porque era juez y parte de los gobiernos anteriores y no lo hiciste ¿qué pasó? Sebastián te exigimos aquí los comuneros que rindas cuentas ¿qué pasa que te quedas callado? ahora andas despilfarrando el dinero para tu reelección los comuneros te van a decir que no porque ya no dimos cuenta que eres otro corrupto sinvergüenza ¿por qué no les rindas cuenta a los comuneros que tenemos todo el derecho de saberlo? ahora tu asesor legal Alcatabara él es el que está manipulando todo entonces nosotros los comuneros exigimos que Alcatabara debe dejar el cargo de inmediato y tú debes rendirle cuentas a los comuneros basta de engaños basta de engaños ¿qué pasa con los fertilizantes que no los respeten? hay que repartir los fertilizantes que los tienes en el mes de marzo ¿qué pasa? ahora andas ofreciendo poner un afiche y te doy abono que sinvergüenza eres si quieres ser capaz de hacerlo con tu dinero de donde sacaste tanto dinero si nosotros te conocemos de donde vienes demuestra que tienes dinero y saca de tu bolsillo no de los dineros de nuestros comuneros esperamos esperamos que te rectifique que brindas cuenta porque los comuneros debemos saber en primer lugar saludar a todos los hermanos comuneros así es nos hemos unido a la marcha porque en realidad vemos que se le exigió una asamblea ahora está llamando una asamblea pero en realidad los puntos no son claros considerando que hay muchas cosas por dar a conocer por dar a explicar pero sin ser a cosas como por ejemplo las cuentas de la mina de sal que tenemos un año y medio ver la situación en el tema por ejemplo del asesor legal en el tema del asesor legal por ejemplo es indignante ver un abogado que tiene ya casi 8 años y sinceramente como todos tienen conocimiento hasta ahora no tenemos ningún resultado si hay alguna defensa en este caso por ejemplo ver en las fronteras de Olmos las fronteras cada vez se siguen apropiando de nuestros terrenos hasta ahora no se ve absolutamente resultados usted es uno de los candidatos propuestos para la comunidad campesina así es mi estimado Alberto mucha gente está que me lo pide mucha gente está que me me llama me está pidiendo para que vaya la comunidad pero tenemos hay muchas posibilidades nosotros nos seguimos organizando y hay muchas posibilidades de participar en estas contiendas comunales con la lista blanca creo que es la primera marcha de las tantas que van a ver y estaremos apoyando como sechuranos como ex autoridades que conocemos la realidad de todo lo que está llegando a la comunidad de San Martín de Sechura y que es poco lo que prácticamente se hace por solucionar los problemas especialmente básicos que tiene la provincia de Sechura ¿Qué es en sí concretamente lo que se exige al señor presidente comunal? Bueno hay muchas cosas en primer lugar se ha tomado en cuenta de que la asamblea general tiene que ya ser convocada en segundo lugar por ejemplo se ha hablado de la modificación de contratos pero que hasta la fecha por ejemplo nos vienen manejando el contrato si bien es cierto especifica hay una cláusula donde se construirá lo que es el muelle multipropósito y que lo venimos hablando en cada momento pero sin embargo el presidente comunal el presidente en este cargo en este caso el alcalde que es parte del FOSPIBAY no hacen absolutamente nada de igual manera por ejemplo los fosfatos que se están llevando o sea no cumpliendo el contrato porque el contrato especifica para 50 años un pago de 10 millones de dólares sin embargo se van a llevar los fosfatos en 25 años pero no duplican el pago que tiene que ser 20 millones de dólares o sea eso no puede ser la succión de agua es algo también que nosotros veníamos reclamando y la verdad que es lamentable ahorita estamos con una escasez de productos hidrobiológicos yo creo que ahí ya está el factor negativo de esa succión de agua que prácticamente se está llevando millones de larvas bien y bueno al respecto bueno hoy día el señor santos valentín un saludo muy especial para usted hoy don 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 santos valentín me pedía me decía eche por favor pasa toda la entrevista señor santos valentín vamos a pasar toda la entrevista no se preocupe pero por acá tengo un director que ya me puso la paleta roja o sea me dijo corta el programa viene el programa contratado pero no se preocupen va a haber la ampliación de toda esta marcha todas las imágenes nosotros la vamos a poner la ampliación durante la programación de clips tv cosas importantes le hemos preguntado y nos ha manifestado el señor santos valentín se nos queda mucha información amigos tenemos lo que realizaron la asociación de adultos mayores este fin de semana tenemos también el aniversario de los bomberos tenemos el play de honor que ha realizado el alcalde provincial y dicen por ahí que la mala racha de esta pérdida del partido ha sido la tigresa del oriente será verdad un saludo no se pierdan también a propósito una interesante entrevista con la tigresa del oriente la hemos entrevistado está aquí en sechura está aquí en sechura por acá nuestro señor Pedro Yenquechunga nos dice que se ha quedado impactado con la tigresa del oriente señores de la bocana por favor hay que tomar iniciativas pronto no hay plata en la bocana nos manifestan estamos viendo las redes sociales dice que un aficionado un sechurano le dice a un directivo de la bocana señor por favor que se vayan el técnico queremos refuerzos y el directivo le dice pon tu plata pues eso quiere decir que no hay plata no hay plata ¿por qué entonces no se quiso aperturar el libro de socios? ¿qué pasa ahí señores directivos qué pasa allí me recuerdo que ustedes no están invirtiendo en vano si están invirtiendo es por algo porque pretenden algo con el fútbol o no o me equivoco o me equivoco hay muchos empresarios que quieren ingresar como socios pero no se aperturó este libro la gente pide cambios la gente pide cambios porque ahora sí el club la bocana peligra su estadía en el fútbol profesional estamos con el fantasma de la baja y la gente está molesta ¿querían estadio lleno? ha habido estadio lleno ¿querían el sesquicentenario? está el sesquicentenario ¿qué les queda directivo de la bocana? urge iniciativas y rápido Sechura está apto para colaborar pero si nos van a dejar así con un sinsabor el día de hoy en el estadio sesquicentenario estamos mal no nos queda tiempo para más pórtense bonito como siempre muchas gracias que Dios me los bendiga ¡Gracias!